bueno yo tengo el privilegio de poder compartir con en este foro que hemos denominado cómo vivir de wordpress y es un tema bien importante porque en los últimos años se ha convertido en una herramienta súper importante que parece mentira pero en la mayoría de los sitios web que nosotros podemos ver está presente quería comenzar con las damas maría para las personas que no saben y bueno dando este preámbulo pudiera compartir con nosotros según tu experiencia que es wordpress bueno primeramente buenos días y wordpress es vamos a decirlo de la forma o de la manera más sencilla es una herramienta ok es una herramienta que te permite o te da esa libertad de diseñar sitios web ok básicamente wordpress también te ofrece ciertas herramientas o secciones o alternativas para que tú puedas administrar tu propia página ok sin necesidad o de tener conocimientos o experiencia en la parte de códigos es una herramienta que como bien lo mencionaba joko el 43 por ciento de los sitios a nivel mundial la utilizan y es más demandada por el hecho de que es muy versátil y que te permite integrarla o adaptarla a tu necesidad y bueno este me gustaría preguntarle a francisco qué cosas ha podido lograr hacer tú como profesional en el área de wordpress también como profesor qué cosas ha podido hacer tú en wordpress bueno primeramente buenos días y gracias por la invitación más que todo el wordpress como tal como dijo maría es una herramienta una herramienta que tiene sus limitaciones vamos a decir a nivel general pero cuando uno tiene una experiencia o un trabajo a nivel de desarrollo se viene el caso de que muchos clientes exigen cosas que exigen cosas que están fuera de lo que están fuera de lo que wordpress pudiera ofrecer y entonces ahí es donde uno como programador tiene que comenzar a idear la forma de complacer al cliente por supuesto siempre y cuando tendrían que tener los pies sobre la tierra muchos clientes tal vez exigen cosas o piden cosas que no están dentro de los parámetros normales y por supuesto no va a tener un resultado como el cliente imagina entonces hay que colocarle los pies sobre la tierra al cliente decirle esto no se puede hacer por esto o darle la solución y por supuesto yo he llegado a crear plugins a crear aplicaciones o funciones adicionales que el cliente ha pedido hasta modificar plugins que ya existen temas que ya existen pero la desventaja la desventaja de que uno pueda modificar todo eso es que las actualizaciones dentro del wordpress van a quedar anuladas totalmente si se actualiza el wordpress después de haber hecho una modificación por supuesto eso se pierde esa es la desventaja tiene sus ventajas y su desventaja y bueno muchas cosas he podido crear dentro de wordpress dependiendo de la necesidad plugins que de repente te envían masivamente un mensaje de texto un sms etcétera cosas que el cliente pide y que normalmente los plugins que están actualmente en el mercado no no lo no lo permiten bueno he tenido la oportunidad de trabajar con estas tres personas que están aquí tanto miguel como maría y francisco y bueno recientemente con francisco y hemos hecho varias integraciones hemos hecho varias integraciones con plataformas de irp o sistemas administrativos para tener sincronizado lo que son los inventarios precios productos de diferentes sistemas administrativos venezolanos y algunos que no son muy conocidos este hemos podido integrarlos y qué beneficios te da integrar wordpress en este caso wu comer con una que tiene una tienda en línea teniéndolo integrado con un sistema administrativo si recientemente bueno un cliente me planteó que por supuesto cuando una tienda virtual tiene una cantidad de productos muy alta más que todo cuando es una tienda como la que hemos manejado que son tiendas de de consumibles tiendas de un supermercado es muy difícil manejar ese inventario o sea es algo prácticamente imposible porque tú vendes productos por internet y vende también productos en tienda entonces tratar de sincronizar esa situación ese proceso manualmente es prácticamente imposible entonces hemos implementado una herramienta que no solamente actualiza o sincroniza la información del sistema administrativo hacia hacia la tienda virtual sino también los precios a las descripciones este la modificación la lo que es la parte de las categorías quiere decir todo una forma de sincronizar o de integrar ambos ambas herramientas para que sea más fácil al cliente para que sea más fácil al administrador de la tienda manejar ese inventario no es igual una tienda virtual para un este un supermercado que para de repente una tienda de bisutería o o una tienda que maneje cosas como lavadoras etcétera electrodomésticos que son más fáciles de administrar así es bueno y para miguel que no que está con nosotros en línea miguel cuéntanos también que ha sido lo más interesante que consideras tú o hasta dónde ha podido llegar con la herramienta de wordpress a mí algo que me gusta mucho wordpress lo versátil que es uno puede crear algo sencillo como un blog de hecho mi blog personal está hecho con wordpress y simplemente son artículos y ya hasta puedes crear sitios de base de datos gigantes por ejemplo una página que una colección de startups startups este era como una base de datos este se integraba con sitios de noticias para sacar información o sea se puede hacer todo tipo de cosas que se puede crear por ejemplo como comentaba francisco tiendas que se integren con otros sistemas por ejemplo una tienda a veces se integra con el sistema de gestión de pagos para pagar tarjeta luego que si con el sistema de inventarios luego se envía la data que si a el manejo de los hay países donde por ejemplo me también cuando vende se conecta con el sistema de impuestos entonces en tiempo real se va conectando y va informando digamos todo lo que está ocurriendo alrededor de ello y cosas interesantes también hay este pues he visto de todo por ejemplo hay sitios de educación que se integran con un poco de inteligencia artificial para saber qué contenido ofrecerle a los estudiantes o a las personas que están viendo los cursos entonces es muy versátil casi que prácticamente diría que casi todo lo que se puede pensar o sea o se puede hacer se puede hacer a través de de wordpress y fíjense que a veces algunas cosas en wordpress no necesariamente hay que programar si eso también quería agregarlo este yo ojo yo no estoy contra el código si yo lo que estoy es a favor de la practicidad y de la escalabilidad de una plataforma como muy bien lo comentó francisco uno puede desarrollar a la medida algo en wordpress pero está como es una plataforma de código abierto eso significa que cualquiera puede abrir el código y modificarlo por ejemplo del core de wordpress pero cuando ya tú modifica ese contenido pierde todas las actualizaciones que la plataforma hace prácticamente a diario maría porque es asombroso vamos a decir que mínimo una vez a la semana hay actualizaciones de wordpress pero a veces hasta más veces en una propia semana pueden haber actualizaciones ahora maría que te que es lo que más que te llama la atención de lo que te ha tocado hacer en wordpress que tú consideres importante resaltar con la audiencia para que también puedan ver hasta dónde puede llegar ya escuchamos a francisco también a miguel y en el caso tuyo qué cosas ha podido hacer también con wordpress es muy versátil te permite hacer n cantidad de cosas desde foros yo he podido trabajar con lo que vendría siendo tiendas en líneas crear la propia plataforma para que tú puedas montar tu contenido en un sitio y learning e integrar un foro poder hacer la integración con sistemas administrativos tienes demasiadas oportunidades para promover e implantar o promo o crear tu idea basada con esta herramienta claro como lo comentaba francisco tiene ciertas limitantes pero te permite modificar el código adaptarlo de la mejor manera a la idea inicial u original entonces son cosas de verdad que me apasionan de wordpress que es casi que te dice que no tengo límites porque te da esa alternativa ya sea con plantillas ya sea con plugins que te permiten a ti ya tener algo un poco más práctico más fácil de o inmediato mejor dicho y no tener que desarrollar la medida ojo tampoco tengo nada en contra del desarrollo pero es como lo bien lo mencionaba joko lo que sea más práctico y lo que te permita avanzar un poco de forma más inmediata entonces también porque es cosa que te pide el cliente básicamente él te presiona porque quiere tener su tienda su desarrollo prácticamente ya entonces tú siempre tratas de ofrecerles las mejores alternativas con esa intención de que tenga un proyecto de calidad fíjense que el objetivo de este foro está enfocado más a estas personas que se quieren formar en wordpress este y que quieren vivir de él entonces estamos dándole un preámbulo de qué es para que los que no lo conocen se puedan contextualizar ahora maría qué tiempos tienes utilizando wordpress y dónde aprendiste wordpress yo tengo aproximadamente unos ocho años más o menos trabajando con wordpress y vino de un interés de algo que yo vi en la universidad y poco a poco lo fui tomando como joven un pasatiempo ya actualmente lo tengo como una herramienta de trabajo pero wordpress tiene una comunidad inmensa tú puedes entrar en foros tú puedes entrar en plataformas en tipo youtube hay desarrolladores que cuentan con su propia página su blog te muestran artículos que comparten sus plugins todo tipo de herramientas es decir en línea tú puedes conseguir tanto cosas pagas tanto cosas gratuitas para que tú te vayas formando con el diseño o desarrollo para trabajar con este tipo de plataformas ahora miguel y tú qué tiempo tienes trabajando ya con wordpress y también dónde aprendiste muchísimo como 15 años ya usando wordpress los inicialmente para mi blog y creo que ahí fue donde empecé a aprenderlo porque bueno primero monté mis artículos etcétera pero entonces luego tenía ciertas funcionalidades por ejemplo y la plantilla aquí no me gusta este color no 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 sé cómo cambiar por ejemplo la fuente y en esa época pues no había manera gráfica entonces me tocaba hacer mi propia plantilla modificarla con código y luego entonces por ejemplo no quería mostrar los meses en el lado izquierdo de forma bonito entonces tenía que hacer un plugin para trabajar con ellos y para aprender pues a partir por mi cuenta la documentación de wordpress me parece muy buena probablemente requiera saber un poco de programación antes de la oficial pero hoy en día hay este cursos en youtube este de hecho automática que la empresa que hace wordpress está creando unos cursos para que las personas que estén interesan aprender pueden aprender este tipo de wordpress a todo lo que necesitan pues y así básicamente fue aprendiendo como por mi cuenta en base más que todo con mi blog después ya cuando empecé a trabajar profesionalmente pues como conocía un poco de cómo funcionaba pues empecé a trabajar ya con clientes reales pues pero todo empezó con mi blog por cierto es importante a todos los que quieran saber de wordpress que están en sintonía ya vamos a saludar a algunos de ellos como es el caso de angeli chiques también de antonio peparra jorge boscan a carlos silva a todos ellos gracias por estar en consintonía es importante que y los quiero invitar a en telegram hay un canal de telegram que se llama wordpress venezuela que por cierto miguel es administrador es uno de los administradores no recuerdo ahorita cuántas personas hay ya en el canal miguel pues estoy revisando justo ahorita y hay este 855 855 profesionales aprendices curiosos del wordpress y por cierto esas 800 personas que están allí están prestas a compartir su conocimiento yo cuando estoy frenado con algo maría francisco escribimos algo allí y cualquier otra persona de la comunidad te apoya y eso es importante continúa antes de también de hacer algunos comentarios que están en youtube francisco de qué tiempo tienes tú trabajando con wordpress y también donde aprendiste que yo tengo no sé exactamente cuando pero son más de 10 años trabajando con la parte de wordpress pero principalmente yo como desarrollador web primero comencé desarrollando páginas a pie como se dice a código y el primer gestor de lo que es el gestor de este tipo de aplicaciones que yo usé fue jonla este jonla yo usé php nuque esa bueno yo también este por supuesto tiene wordpress y eso va a seguir va a seguir aumentando porque ya wordpress no va a estar orientado o no está orientado a programadores a la parte de de informática no ya está orientado a la parte de profesionales de emprendedores de pequeñas empresas que van arrancando que quieren trabajar con eso y el éxito de wordpress no es que haga una página web el éxito de wordpress es más que todo la facilidad con que se hace la página web porque hay muchas herramientas que hacen páginas que todos conocemos que hay muchísimas pero la facilidad con que se puede hacer una página web en wordpress y el mantenimiento y todo lo que es la parte de actualización de información eso pienso yo que es el éxito que hace que wordpress con los años va a ir aumentando bueno francisco este bueno para las personas que están en línea y lo que están aquí también se dieron cuenta que hubo una pequeña fluctuación con el internet pero ya estamos de nuevo en línea y sigue miguel allí con nosotros quería si aquí está miguel ya lo estamos viendo quería agregar también bueno tengo muchos años también trabajando con wordpress yo creo que son 15 años aproximadamente y me tocó me ha tocado hacer muchísimas cosas con golpe bueno desde casi cinco años para acá ya con su latex bueno ya tengo a maría también está francisco que nos apoya miguel también está con nosotros en algunos proyectos natal y juan ritme bueno muchas personas que están allí apoyándome ya me he dedicado más a la parte comercial pero pero quiero darle un punto de vista del lado comercial también y el tema de wordpress es importante cuando un emprendedor decide tener su propia página web y porque les comento el tema de wordpress porque la popular llamada que tenemos todos los prestadores de servicios de páginas web y aquí está también el amigo víctor saavedra es me hicieron una página web y el pro y el programador se fue o el diseñador se fue me dejó votado no me responde y en qué hizo la página web no sé entonces si no la hizo en wordpress si la hizo a código pelado por decirlo así por lo general el comentario va a ser tengo que hacerla de nuevo que es prácticamente el comentario que hacen los soportistas técnicos que dice tengo que formatear la computadora para arreglar un problema no este bueno aquí tendríamos que hacer una página web de nuevo porque entender lo que hicieron para para arreglarlo vamos a salir mejor va a gastar menos dinero va a ser más rápido hacer una página web nueva si la página web así se haya ido el programador o el diseñador o la agencia que te haya hecho tu página web si la hace con wordpress bueno ahí en el grupo hay 800 personas que saben de wordpress en maracaibo hay muchísimas verdad ahí hay 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 marcas agencias empresas que también ofrecen el servicio y manejan wordpress y es mucho más fácil comenzar o continuar un proyecto que ya esté hecho en wordpress a uno que no esté hecho en wordpress nosotros hemos tenido clientes por cierto aquí están los amigos de maracaibo net que han sido clientes de nosotros y la página web la ha hecho su leatec y luego con un departamento interno de marketing han podido actualizar modificar su página web y seguir teniendo todas las bondades que ya tiene sin tener que depender de la agencia del programador del diseñador o del especialista entonces fíjense lo versátil que esto puede ser a ver mientras continuamos con más información ya hay personas que nos que nos acercan con preguntas a la candela y por qué digo la candela porque hay personas que dicen y me gustaría la opinión de maría tengo conocimientos de wordpress y necesito trabajo donde pudiera buscar trabajo en wordpress hay demasiadas agencias y demasiados sitios es que wordpress es eso te permite o te da tanta libertad que somos muchas personas o sea no es como que te voy a quitar el trabajo no hay demasiadas personas ahorita migrando o trabajando queriendo conocer estas herramientas ahorita tú puedes entrar en cualquier sitio y contratan a muchos freelancers lo que se conoce como los freelancers y tú puedes ahí trabajar tanto para diseño tanto para la parte del posicionamiento porque eso ya hemos escalado a un punto de que ya no solamente nos enfocamos en el diseño Tenemos lo que vendría siendo posicionamiento, SEO. Tú puedes trabajar en un área o con una herramienta en específico y especializarte en eso. Esa es la libertad. Entonces, ahorita, si tú entras en línea, vas a conseguir muchas personas interesadas en trabajar con WordPress. Y Miguel, ¿qué recomendación pudiera tener para esta persona que sabe de WordPress y está buscando trabajo? Hay muchísimos... Bueno, yo digo que hay ofertas de trabajo tanto para gente que está empezando casi que tiene una semana con WordPress como para gente que tiene muchísimos años. Personalmente, a veces he necesitado gente que, por ejemplo, nada más me armen páginas de forma visual o hacer cosas manuales, como que instalan estos plugins, tales cosas, y a veces no requiere nada de mucha experiencia. O a veces hay cosas que son, por ejemplo, necesito hacer una integración de un sistema, algo más complejo que... También hay que decir que como que hay trabajo para todo tipo de personas. Y los lugares que pueden conseguir, yo creo que lo más sencillo es ir primero a sitios como www.offworldfreelance.com, que hay muchísima cantidad de ofertas de trabajo. Y lo otro es también pronto en las comunidades, por ejemplo, en el chat de Telegram o a veces los blogs o todos los eventos que hay de WordPress. A veces están empresas reclutando, bien sea personas o asistentes de allí. O inclusive a veces en los chats, se forman chats fuera después del evento, bien sea en persona o virtual. Y siempre hay alguien en paz, tengo este problema con esta página, quieres trabajar. Y así es como generalmente a veces también uno consigue su primer trabajo en este mundo. Pero el trabajo en WordPress es muchísimo. Excelente. Bueno, creo que Francisco tiene una experiencia en una plataforma en particular que creo que también nos podías compartir. ¿Dónde ha conseguido Francisco trabajo en WordPress? Sí, yo primeramente he conseguido trabajo en una plataforma que se llama Workana. Ya hace más de cuatro años yo comencé allí. Me pareció al principio algo imposible, me pareció algo imposible. Yo vi demasiado trabajo dentro de la plataforma, pero también vi demasiados prospectos, demasiados profesionales. Entonces cuando yo entré a la plataforma, totalmente incrédulo, yo dije no, yo no, o sea aquí no voy a hacer nada. Porque veía tantas propuestas. No vas a tener chance. Sí, no vas a tener chance, o sea, tantas propuestas que, bueno, imposible. Claro, todo tiene su riesgo. Bueno, el primer trabajo que yo hice en Workana para poder rankear, bueno, me estafaron prácticamente, no me pagaron, hice el trabajo. Bueno, pero son cajes del oficio. No me pagué ahí, pero me calificáis bien, por favor. Exacto. Bueno, ni me calificaron, bueno. Entonces, ahí comencé, comencé, comencé. O sea, ese trabajo no es de conocimiento. O sea, el conseguir trabajo en esa plataforma freelance, donde en freelance, en Work, Workana, no es cuestión de conocimiento. Es cuestión más bien de perseverancia y constancia y paciencia. ¿Por qué? Porque en dos meses no voy a conseguir un trabajo en una de esas plataformas. Porque hay demasiada gente que conoce, tiene mucho más conocimiento que yo. Y cuando yo entré a Workana, yo prácticamente no tenía ni portafolio. Incluso un cliente me dijo, ¿cómo te voy a contratar si no tienes ni rankeo, ni una estrellita en la plataforma? Pero eso me hizo sentir mal, pero de todas maneras continué. Y luego una persona en Colombia, una empresa en Colombia me contrató y el éxito de seguir, de tener éxito, o sea, éxito es buena redundancia, de tener éxito en esa plataforma es hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la persona o la empresa te contrata y haces un buen trabajo y te califican bien, esa misma empresa te vuelve a contratar. Y ese fue mi caso. O sea, la primera empresa que me contrató en Colombia, me contrató como unos cinco veces posteriores. Y eso me ayudó a que las demás personas me fueran contratando. Incluso ya en tres meses, fíjate que el máximo nivel en Workana es lo que se llama el nivel ERO. Para llegar ahí hay que darle fuerte. Y yo llegué allí a nivel ERO como a los cuatro o seis meses. O sea, ya era... O sea, pero por esa constancia. O sea, no es porque yo era el más sabio o no de allí. O sea, eso es mentira. Pero hay que tener constancia y perseverancia para poder tener éxito en ese tipo de plataformas. Sí, yo en varias oportunidades he entrado en esta plataforma y lo primero que me parece como humillante es la forma como paga. Y esto me llama mucho la atención porque una vez se dice, wow, tengo que hacer esto. Porque ahí también hay muchos astutos. Los contratantes dicen, bueno, necesito hacer una página web por 10 dólares. Y estos son los requisitos. Y el que se postule, le van a pagar 10 dólares. Ya dependerá de ustedes también. ¿Cómo maneja eso, Francisco? Sí, lo que pasa es que hay muchos... Todo depende del país. Hay muchos países que freelancers, excelentes programadores, excelentes freelancers, que están en un país en donde pueden de repente vivir con una página y cobrar 50 dólares de repente. O un logo, un diseño gráfico, perfectamente puede cobrar 20 dólares y puede mantenerse. Pero hay otros países que un logo en 20 dólares, por lo menos alguien que está, un freelancer, que de repente está en Colombia o en México o en Estados Unidos, un logo en 20 dólares por supuesto va a ser totalmente... no va a ser rentable. Entonces, todo depende de eso. O sea, y principalmente cuando yo me postulo a una de esas plataformas, yo tengo que tener en mano un portafolio. ¿Por qué? Porque yo no puedo... O sea, una persona no te va a contratar para hacer un logo si no ve los logos que tú has hecho. O sea, una persona no te va a contratar para hacer una página web si no ve las páginas que ya has hecho. Entonces, es importante recolectar todo eso en un portafolio cuando yo vaya a enviar una propuesta, enviar ese portafolio. Y ese portafolio es el que va a decir, yo valo esto. Si yo estoy cobrando 500 dólares, es porque, fíjate el trabajo que yo he hecho. ¿Ok? Yo, en realidad, el primer trabajo que yo hice, uno de los primeros trabajos, cobré, qué sé yo, 10 dólares, 15 dólares. De repente, por la ilusión o el desespero de tratar de conseguir una estrellita en la plataforma. Pero son cosas que uno hace por el desespero. Pero también hay que darse el lugar de que uno tiene un precio. No solamente por lo que conoce, sino por la experiencia. ¿Ok? Una persona que es nueva, de repente, puede cobrar por una página, de repente, 100 dólares o 50 dólares, pero es porque está preciendo... O 5 mil dólares. Exacto, o 5 mil dólares. Pero todo depende de esa experiencia. O sea, de esa experiencia. Yo he asesorado, yo asesoro a muchos profesionales, muchos freelancers que van comenzando. Y cuando a él le llega un cliente, cuando a ellos le llegan un cliente, lo primero es que me dice, Francisco, me llegó este cliente. ¿Qué hago primero? ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo tengo que estar detrás de él. O sea, yo soy el background. Y yo le voy diciendo, haz esto, haz aquello, ahora vas a hacer esto. Entonces, quien está delante del cliente es ese freelancer. ¿Ok? Entonces, claro, él cobra lo que él va a cobrar. Bueno, pero yo le digo, bueno, mira, yo te voy a guiar, pero yo cobro esto. Entonces, todavía hay gente que está aprendiendo y va a llegar un momento en que va a tener un alto conocimiento y va a poder arrancar solo y va a poder continuar solo su carrera. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, saludamos a la gente que está conectada en YouTube, por aquí nos hacen muchas preguntas. Bueno, comentarios también. Gente que conoce WordPress dice que, por lo menos Luis Viera dice que tiene amigos que no son programadores. Y escuchen esto muy bien. No son programadores y han podido hacer páginas web con muchas opciones sin tirar una línea de código. ¿Sí? Eso es importante. Por aquí hacen una pregunta que me gustaría, María, si nos puede responder. Dice que, bueno, que ha estado utilizando varias herramientas como Divi y Visual Composer. ¿Para ustedes cuál creen que es la mejor o similar y qué experiencia han tenido con ellas? Bueno, la mejor eso es a criterio de cada quien. Porque yo te puedo decir, en mi caso particular, actualmente trabajo mucho con el constructor Elementor. Considero que es más liviano, considero que visualmente te ayuda. Es más práctico trabajarlo porque tú trabajas, estás maquetando, diagramando y es inmediato. Es en vivo, directo, que tú estás construyendo una sección. Pero hay personas que se sienten cómodas trabajando con Visual Composer porque lo maneja en bloques. Hay personas que a mí, yo recuerdo que al principio a mí no sentía esa empatía con Divi. Y muchas personas me decían, pero si esto es lo máximo. Por eso digo, es a criterio de cada quien. En mi caso, me estoy inclinando en estos momentos por Elementor. Bueno, Miguel, me gustaría saber tu opinión también sobre, para las personas que no saben, esto que están preguntando es un constructor visual que trae la herramienta. Porque no se lanza código, sino que a través de asistentes o wizard o drop and drop, que es mover algunas cosas, uno puede diseñar su página web. Y existen muchos. Ellos mencionan Divi, mencionan Visual Composer, María está mencionando Elementor. A ver, Miguel, cuál es su opinión. Yo creo que no es parecida a la de María, depende del que más esté cómodo. Yo también me gusta más Elementor. Sin embargo, también hay que ver el costo, porque por ejemplo, Divi, tú pagas una sola vez 300 dólares. Entonces es atractivo, porque si tú vas a hacer 10, 15, 20 páginas con ese constructor, es mucho más barato que utilizar otro como Elementor o Visual Composer. Pero al final yo siento que todos son como lo mismo. O sea, tal vez hay uno nuevo que se llama Oxygen, que es más orientado a los programadores. Y pues si en vez de estar codificando, pues lo que hace es usar ese editor más avanzado. Pero hay veces que hay proyectos que uno quiere hacerlo rápido o no hay presupuesto para tanto detalle. Entonces uno usa el Elementor y se ahorra muchísimo tiempo. Solo quería adelantar que ahorita viene Wordpress 5.9 y ya Wordpress va a incluir a su editor que tiene un interés que se llama Gutenberg. Ahora también le va a permitir crear encabezado, pie de páginas, menús, hacer toda la página con el editor propio de Wordpress. Entonces teoría no es necesario usar otro, sino no quiere hacer cosas avanzadas. Sí, esto es importante porque cada elemento que le vamos agregando a la plataforma es un JavaScript más, un CSS más, más HTML y hace que la página web sea un poco más pesada. O el renderizado sea más lento porque son más cosas que hay que evaluar. Miguel, como profesional del área de Wordpress, ¿qué herramientas o qué equipo o setup debo tener? O sea, yo necesito una supercomputadora, yo necesito tener Linux o yo necesito tener Mac con no sé cuántos procesadores y núcleos y memoria para desarrollar. O sea, ¿qué elementos o equipos necesita un profesional en el área de Wordpress para poder trabajar? No, yo creo que lo más pesado que necesita es abrir un navegador web que funcione estable. Yo creo que si tenga un equipo de 4 GB de RAM, si abre una buena conexión, funciona bien la página web, o sea, navegar y usar, por ejemplo, Facebook. Si te corre Facebook bien en ese navegador, puedes usar prácticamente Wordpress. Porque puedes trabajar, bien sea en un servidor que esté en un hosting por allá en Europa, no sé dónde sea, y trabajar desde el navegador. Ahora, si ya quieres, por ejemplo, tener tu sitio corriendo en tu máquina, tu base de datos, tu servidor web, todas esas cosas dentro de tu propia máquina, ahí sí yo ya recomendaría un poco más de RAM, como 8 GB y eso. Pero no debería ser el limitante. O sea, si puedes hacer un navegador, ya con eso puedes empezar a programar y un editor de textos cualquiera. Sí me gustaría agradecerle a la persona que está en la sala, que está hablando por teléfono, si lo puede hacer en la parte de afuera, porque, bueno, nos distrae a las personas que estamos aquí y, en verdad, disculpa el atrevimiento de poderlo decir. Continuando con el foro de hoy, para las personas que se van conectando, estamos hablando de cómo vivir de Wordpress, y hemos estado dándole un preámbulo a todo esto, que, bueno, ha venido desde qué tiempo tenemos con Wordpress, qué cosas hacemos. Y en este caso, Francisco, si yo necesito conseguir recursos de Wordpress, porque estamos hablando de que, fíjense, Wordpress, para tener una hoja, para la parte visual, usa algo que se llama templates, y para la parte de opciones adicionales, usan algo que se llaman subprogramas o plugins. ¿Esto dónde se consigue? ¿Esto es muy difícil conseguirlo? ¿Cómo se hace para tener estos recursos? ¿Y por qué son importantes estos recursos? Fíjate, cuando se instala Wordpress, se instala en una versión básica. Una versión básica, tiene unos templates y dos plugins que tiene allí inactivos, pero tiene la posibilidad de agregar plugins nuevos, dependiendo de la funcionalidad. Para los que no saben qué son plugins, son pequeños programas, pequeñas funcionalidades, que se le agregan al Wordpress en su versión original. Y también plantillas o temas, que son los diseños, distintos diseños que se pueden instalar dentro de Wordpress y que van aplicados a cierto tema, a cierto diseño, de acuerdo a la naturaleza del sitio web. Pero dentro de Wordpress.org nosotros podemos encontrar cientos y cientos de plantillas gratuitas, cientos de plugins gratuitos que podemos instalar. Incluso una página web profesional se puede hacer netamente con plugins y temas gratuitos. No tengo que pagar para poder hacerlo. Sin embargo, si el cliente lo exige o necesita alguna función adicional que solamente se encuentre en un plugin pagado, por supuesto, se habla con el cliente y se compre el plugin o algún tema específico que es pagado, también se puede hacer. Pero, en realidad, el mayor porcentaje de sitios web profesionales se pueden hacer directamente con plugins gratis o plantillas gratis. Siempre y cuando tenemos que ver cuáles son los reviews de esos plugins, las actualizaciones de esos plugins. Por ejemplo, yo no voy a instalar un plugin que vea que la última fecha de actualización sea el primero de enero del 2000, por ejemplo. O sea, ya al decir que la última actualización fue en el 2020, y ahí ya yo tengo que estar pendiente que sean plugins o temas actualizados. Porque, como estaba diciendo Joco, o sea, el WordPress se actualiza casi diario. Y si el plugin o los plugins que yo tengo instalados, los plugins que voy a instalar o los temas que voy a instalar no se actualizan constantemente junto con las nuevas versiones del WordPress, la página puede colapsar. O sea, de repente mañana abro la página y no se ve. Ok, la seguridad también se ve comprometida. Entonces, no puedo decir que hay muchos problemas con esto porque hay mucha gente o muchos programadores, muchos implementadores que de repente le dicen al cliente ah, no, pero vamos a instalar este plugin que en tal página vale 67 dólares, pero aquí lo encontré gratis. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿por qué esos plugins que en otras páginas son pagos y en otras páginas los encontré gratis? Es porque dentro de ese plugin hay algún malware, algún virus que está allí para captar, tratar de instalarse en la mayor cantidad de sitios posible y en cualquier momento el sitio va a perderse. Como ya me ha tocado muchas veces que el sitio web hay que volverlo a hacer prácticamente. Entonces, es muy importante eso. Bueno, ya para estar en la parte final de este foro que, como les dije, no quiero meternos mucho para el tema complicado o profundo de la herramienta porque, bueno, podemos hablar, podemos hacer un subwefes exclusivo para WordPress, ¿no? Pero la gran pregunta que se hace este foro es, ¿se puede vivir de WordPress? ¿Qué opina María de esto? Yo creo que para eso nosotros somos el vivo ejemplo, porque ya WordPress es mi herramienta de trabajo. Porque, como lo venía mencionando, no es solamente enfocarse en el diseño de una página web. Francisco, como lo mencionaba antes Luis, cuando en su presentación, él también se encarga de lo que es la parte del posicionamiento. Están personas especializadas para lo que es la parte de la optimización. Hay personas que trabajan con lo que es la seguridad. Entonces, va más allá. Es un campo ahorita que está bastante extenso y por la demanda, por el mismo requerimiento del cliente, por la misma intención de cada profesional de diferenciarse con respecto a su competencia. Entonces, es ese aporte, eso es lo que te beneficia o lo que te permite a ti seguir avanzando y seguir creciendo. Por eso es que yo soy fiel partidaria a decir que sí, con firmeza. WordPress es una herramienta que a ti te permite generar tus ingresos. Y Miguel, ¿qué opina de poder, que sí es posible vivir de WordPress? Sí, sí, totalmente. Es muy factible, pues. Hay muchas formas. Puede ser ofreciendo un servicio. Por ejemplo, tú haces una página, la construyes con WordPress y la vendes. Puede ser también que estés construyendo, puedes construir tu propio producto. O sea, puede ser tu propio plugin pago o tu propia plantilla y venderla en masa. Y también puedes ganar dinero en base a eso. Inclusive, se puede convertir un pasivo. Puedes crear un, no sé, dedicarte unos meses a hacer un plugin y luego lo vas vendiendo y luego simplemente haces soporte. Y la otra que también puede ser todo el ecosistema. Puede ser que también vivas de dar cursos de WordPress, de cómo enseñar a programar, entre otras cosas. Entonces, hay todo un ámbito de formas de monetizar con WordPress que tú puedes fácilmente vivir de ello. Y Francisco en línea, que también es profesor, ¿se puede vivir de WordPress? Sí, claro. 100% vamos a decir que sí. Porque yo no solamente hago páginas, sino la parte de posicionamiento y doy clases de WordPress también en distintos niveles. En el básico, avanzado y hasta en programación a nivel de WordPress. Y no solamente eso, sino que todo el trabajo que hay de WordPress en la web, ustedes entran a un grupo, hay grupos de WordPress en Facebook y ustedes van a ver que van a encontrar bastante trabajo allí. Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es enseriarse con esto de WordPress. No tomarlo como una huachafa, no tomarlo como todero, porque hay muchos que no se especializan en WordPress, sino que de repente hacen WordPress, hacen Yonla, hacen cualquier otra cantidad. Y como digo, si tú tienes un carro BMW, ¿a qué taller lo vas a llevar? ¿A un especialista en BMW o a un taller todero? Entonces, ahí está el punto. O sea, el cliente te va a llamar, te va a dar el proyecto porque tú estás especializado en WordPress. Generalmente el cliente te pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en WordPress? ¿Cuántas páginas has creado? Entonces, si tú dices, bueno, yo he creado 10 en WordPress, 20 en Yonla, 50 en tal cosa, y bueno, son un poquito de cada cosa, de repente eso le va a dar al cliente un poco de inseguridad de darte su proyecto. Ahora, si tú dices, no, yo soy profesional especializado en WordPress, entonces las posibilidades de obtener ese proyecto van a ser mucho más altas. Bueno, yo les puedo decir que sí se puede vivir de WordPress. Yo mantengo a mi familia gracias a WordPress. En Zulatec nosotros hacemos muchísimas cosas, pero yo creo que el 50% de los ingresos son gracias a páginas web que hacemos en WordPress. Y esto quiero ser muy enfático porque me he conseguido a esos troles, programadores, y como les digo, no estoy contra ellos, por aquí sí quiero ser un poquito enfático, porque a veces ellos mencionan de que, ¿cómo vas a cobrar eso por una página web si tú no estás haciendo nada allí? Tú lo que le estás dando es clic, siguiente, siguiente y siguiente, y a veces nosotros podemos estar haciendo un sitio de más de 20 días, 35 días, sin tirar una línea de código, y son portales para una tienda en línea importante en la ciudad o en otro país, o podemos estar haciendo otras cosas, pero detrás de eso hay un soporte, hay una experiencia, hay una asesoría, hay diseño. Entonces, la verdad que sí se puede vivir de WordPress. Hay proyectos que pueden ser muy económicos o hay proyectos que pueden ser mucho más ambiciosos y se pueden lograr con WordPress. Fíjense que hay una pregunta que vamos a ir resumiendo, yo sé que nos queda tiempo, pero bueno, ya viene el almuerzo, continuamos en la tarde, pero hay una persona que dice, Luis Viera, en YouTube dice, y quiero preguntarle a Miguel, Luis, dice Luis Viera, si mañana sábado empiezo a estudiar WordPress, ¿cuánto tiempo necesito yo para hacer una página web básica y poderla vender? Bueno, depende de qué tan básico quieres, porque teóricamente tú pudieses hacer un curso de una hora, aprender lo básico de cómo crear páginas, buscar una plantilla, instalarla y llenarla con los datos básicos y tenerla en hora. El mismo día puede aprender a, de hecho yo te comentaba en el chat que era en eso, el mismo día puede hacer tu propia página web si haces un curso y aprende lo básico, ya que a partir de ahí para adelante que tan complejo la quieras o si quieres personalizar diseño o hacer todo, todo lo comentabas o todo el trabajo que hay alrededor de ello. Así es, y bueno, va a depender de hasta donde quieras llegar, pero sí se puede hacer. Lo otro, ya hay personas que preguntan y esto es un poco complicado de responder, yo voy a decir la pregunta porque la hicieron aquí en YouTube y también en el canal de Telegram, es que ¿cuánto es el salario de un profesional de Wordpress? No, es complejo hablar de salarios aquí porque va a depender de una organización si vas a trabajar como, entre comillas, que ayer se habló de un foro de liderazgo y lo que menos nos gusta decirlo, por lo menos a los empresarios es decirles empleados, pero si tú vas a trabajar como colaborador en una organización, va a depender de lo que la organización pague. Entonces, es difícil poder decir son 100, 50, 100, 1000, 1500, 5000, no sé, va a depender de la organización, va a depender si es por proyecto y cómo se pueda manejar. Pero bueno, me gustaría saber la opinión de los demás, no sé qué dice María. Sí, también depende del tipo de trabajo, porque tú quizás solamente lo que haces, no sé, supervisar, lo que haces es la parte de diseño, también esas cosas varían, el protagonismo, por decirlo de alguna manera, que tú cumplas en ese proyecto. Eso también se va, no es premia la palabra, no sé cómo decirlo. Se va a valorar. Se valora de diferentes formas, ¿ok? Entonces también eso varía mucho. Si tú trabajas en una organización, si tú trabajas independiente, trabajas en conjunto con otra persona, cómo ustedes dividen esos tipos de pagos o transacciones. Todo va a ser, depende de... Y Miguel, quisiera agregar algo a eso. Sí, yo creo que es muy difícil hablar de salarios, porque, o sea, depende de la necesidad. Por ejemplo, si técnicamente puede ser ganar 50 dólares al mes si quiere, y porque eso es lo que le cobra, pues hasta puede ganar cientos de... Bueno, cierto es no, pero se puede ganar hasta, no sé, más de 5.000, 6.000, 10.000, todo porque depende de la cantidad de páginas que haga, o lo rentable que sea, o si es independiente, o si trabaja con una empresa. Entonces, es difícil porque no hay un salario regulado. Pues, no, en el mundo de la informática es muy difícil tener salarios regulados, porque hay gente que rinde más, rinde menos, puede producir más. Entonces, creo que es algo muy variado en el mundo. Qué bien. Bueno, sí, ya para despedirnos, Francisco, tres recomendaciones que quisiera darles a la persona que quiere comenzar a emprender en WordPress. Bueno, lo primero es conocer la herramienta bien, conocer la herramienta bien a nivel profesional, y principalmente, como lo dije al principio, constancia, perseverancia, porque eso es lo que va a fortalecer esa profesión. O sea, si yo quiero decir, bueno, yo quiero ser profesional en WordPress, entonces, tengo que ser constante, perseverante y serio en lo que voy a aprender. O sea, si yo sé mucho, si yo hago 10 cursos de WordPress en distintos niveles, y especializaciones, y me lleno de puro conocimiento de WordPress, pero cuando haga las primeras propuestas, me las rechazan, y no continúo, o sea, me desanimo y no hago nada, no continúo, eso se perdió. O sea, no estoy siendo constante. Entonces, hay que perseverar. Una propuesta me la rechazan, entonces yo tengo que seguir, ver por qué me la rechazaron, ver cómo puedo mejorar, hasta que llegue el momento en que comience a tener los primeros proyectos, las primeras aprobaciones. María, si tienes algo a que agregar a esas recomendaciones. Primordialmente, documentarse, porque esto va avanzando cada día más. Son cada vez más cosas, más requerimientos. Vamos cambiando, vamos progresando. Entonces, siempre la recomendación es eso. Estar atento a lo que vendrían siendo las tendencias. Siempre es muy importante, porque siempre hay un cliente que también se documenta, que quiere más, quiere que tú le des ideas. Entonces, siempre es bueno tener esa base, ese conocimiento y organización. Es bueno que tú sepas, trates de verificar esos tiempos en los cuales te puedes tardar, aunque eso también depende de cómo lo podamos evaluar. Pero, básicamente, esas dos cosas, documentarse y organización. Miguel, ya para despedirte, y bueno, agradecido que estés conectado con nosotros, ¿qué recomendaciones le podría dar a esos freelancers o emprendedores o entusiastas del WordPress que se quieren iniciar en este mundo? Bueno, gracias por la invitación al foro. Bueno, pues sí, no hemos hablado más. Bueno, la recomendación que les doy, como comentaban los otros compañeros, es documentarse muchos, porque a veces hay una ventaja de ventaja de WordPress que hay muchísimas alternativas a hacer las cosas. Entonces, a veces uno con freelance, a veces no sabe, por ejemplo, te manda un cliente a hacer, quiero que el carnet te compre, cuando compre, me salga un pop-up que diga gracias, por ejemplo. O sea, a veces uno como programador dice, bueno, esto lo puedo programar y tardo dos horas, pero de pronto puedo gastar media hora o cuarenta minutos investigando en internet todos los plugins que hay, investigando y de pronto ya existe algo que ya funciona. O inclusive a veces ese plugin, aunque sea gratis o pago, a veces inclusive, bueno, es una primera recomendación, investigar mucho para saber qué herramientas elegir. Lo otro como freelance es que a veces no le tengan miedo a comprar plugins. Hay personas que a veces ve un plugin, por ejemplo, 50 dólares y, uy, no, 50 dólares es muy caro. Pero entonces, si te pones a hacer tú mismo el plugin y a trabajar por tu cuenta, de pronto va a salir más caro para el cliente. Entonces, es mucho más fácil revenderos, sino que compre el plugin y tú simplemente cobras por la instalación y configuración. Esa sería otra. Y lo otro es motivarlos a que se unan a este mundo. De verdad, WordPress es una herramienta fácil de usar, muy rentable, muy buena. Como decía, hay mucha gente que tiene audio porque es muy fácil y hay gente que odia la... Hay gente que por ego piensa que hacer las cosas complicadas es mucho más... Es mucho mejor, pero en realidad no se deben llevar de esa gente. WordPress les ayuda mucho la vida y si sean el set de programadores, entonces más bien les ahorra tiempo y cosas para programar las cosas que realmente hagan falta. Gracias, Miguel. Y yo quisiera agregar que... Y bueno, y ojo, quiero agregar algo que soporta un comentario que hace Oliver Ollarve en YouTube. que no es solamente aprender de WordPress. WordPress es la herramienta y con esa herramienta hacemos páginas web. Yo puedo saber una herramienta, pero también debo saber qué debe llevar una página web, qué debe transmitir, cuál es su estructura, cuál es su objetivo. Y de ahí hay un mundo de posibilidades, ¿no? Cómo debe ser una navegación, cómo es la experiencia de usuario, cómo es la usabilidad. Cosas que, bueno, de pronto lo podemos abrumar con tantas, pero no es solo la herramienta. La herramienta es importante, es verdad. Y con la herramienta puedes hacer muchas cosas, pero ahí es donde te diferencia del resto. No es que metas... Y bueno, y esto responde a lo que dijo también Miguel ahorita, no es un tema de que se le gusta lo fácil o no. Es que a veces lo complicado está allí. Lo complicado está en llegar a la simplicidad de un sitio que verdaderamente cumpla con los objetivos que tiene un cliente. Y ese objetivo puede ser muy diverso. El de él puede ser vender un curso, el de ella puede ser una tienda en línea, el de Miguel puede ser vender plugin y el mío puede ser vender un servicio. Y son páginas web totalmente distintas y todas están hechas en WordPress. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!